Construir las casas en nuestro país cambia con el paso del tiempo para adaptarse a los requerimientos de la población. Sin embargo, en 1910 se empezó a utilizar en Costa Rica el bareque, del cual hoy en día quedan muy pocas y algunas de estas las podemos encontrar en Barrio Luján, en San José. Hola, mi nombre es Carlos Salazar, soy barrio-lujaneño. Vamos a ir aquí en nuestra comunidad para que conozcamos un poquito del vestigio de casas que todavía nos quedan antiguas. Acompáñenos. Este tipo de casas que vemos atrás eran las más comunes en la comunidad obrera de Barrio Luján, llamada Chirrión. Estas casas son del año 30-40, de ahí en adelante que era el sistema constructivo muy común de la época para la clase obrera. Como podemos ver, el tipo de puerta de entrada, las ventanas que se abrían, el tipo para refrescamiento de la misma, ¿verdad? Importante en esto, veamos el sistema constructivo de la época, donde las personas llegaban, abrían la ventana y lógicamente, pues no solo se refrescaba el hogar, sino que también permitía la interacción, tanto con la persona que iba pasando o el vendedor. Hablemos de vendedores de escobas, recordemos la altura que tienen estos techos en esos momentos, sino también, pues, el que vendía a vender leña, que tal vez alguien tenía un anafre. O, simple y sencillamente, para la tertulia, ¿de qué había pasado? Atrás tenemos algunas de las casas más emblemáticas también. Vemos que este tipo de construcción se dio para los años 40, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar a una de ellas para que veamos cómo era la distribución. Pero esto no es todo, ya que este lugar también cuenta con casas de estilo ardeco. Naciendo Barrio Luján, de verdad, una de las comunidades más antiguas, también atrás podemos ver una de las primeras iglesias protestantes que se dieron. Por si fuera poco, las calles de esta comunidad se embellecen con auténticas casas victorianas, que nos hacen recordar tiempos más simples. Bueno, para ir cerrando la documentación que hemos realizado hoy, las visitas, vamos a hablar de la familia Perera y de los Albertazzi, son de las casas más representativas. También recordemos que muchos de los italianos vinieron a vivir acá después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, los Albertazzi, los Valituti, los Arone, los Antonini, son algunas de las familias que llegaron acá a Huicars y que le dieron un sistema constructivo también muy elegante y muy bello a nuestra comunidad.